Bueno, buenas tardes a todos, agradecerles también el estar acá y como dice Rebe, pues nada, feliz y contenta de que el puente esté para todos y cada uno de ustedes y también de los que no son de la comunidad también igual, es para ellos y nada, a disfrutar el puente será, ¿verdad? Me queda más. ¡Listas! ¡Uno, dos y! ¡Eso, las dos manos! ¡Tres!